El ministro de Transportes, Wang Kuocai, anunció hoy día 14 que el gobierno buscará eliminar la obligatoriedad de contar con las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19 para los viajeros que compren paquetes de turismo interno. Una normativa implementada en abril pasado cuando los casos de contagio empezaron a aumentar vertiginosamente y que ha afectado gravemente a la industria del turismo. Asimismo, Wang señaló que las personas que participan en el turismo local generalmente son personas mayores y que muchos de ellos no cuentan con las tres dosis. Transportes ha solicitado al Centro de Operaciones para el Control y Prevención de Epidemias, CSC siglas en inglés, que flexibilice las normativas para las personas que no cuenten con las tres dosis, tal como lo hizo con las personas que van al gimnasio, de solo obligarles a usar mascarillas durante el tiempo que permanezcan en el recinto. Los casos de contagio parecen haber llegado a su pico y ha mostrado un pequeño descenso y los operadores del turismo local son optimistas al respecto y opinan que el gobierno flexibilizará las normativas sanitarias en la segunda mitad del año. Andrea Wang para Radio Taiwán Internacional. 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 Taiwán Internacional.